Toma tu sillón y pónselo a la burrita Toma tu machete y mételo en su bañita Mételo en su bañita, mételo en su bañita Sé que va a chover que el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo, me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Julio Balacios Milagran Mételo en su bañita, mételo en su bañita Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita Mételo en su bañita, mételo en su bañita Mételo en su bañita, mételo en su bañita Mételo en su bañita, mételo en su bañita Gracias.